Camilo Gené, con J y tilde en la última E, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Bueno, cuéntanos, ¿qué os parece las decisiones que se han acordado tras esta sectorial de educación? Bueno, a nosotros nos parece fantástico que se pueda acceder a los centros educativos lo antes posible, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Entendemos que deberían acceder a aquel tipo de alumnado que más lo necesita, tanto por sus características sociales y familiares como de necesidades educativas especiales y centrarlo en ese tipo de alumnado, que son los que más, de alguna manera, necesitan un apoyo y un reforzo. Vale, bueno, no todos los alumnos van a poder volver a los centros educativos en la fase 2, solamente los de bachillerato y los de educación secundaria. ¿Qué os parece esto? Bueno, nosotros tenemos que entender que si se puede abrir para unos, se pueden abrir para otros. Luego, no entendemos que para unos se pueda y para otros no. Si se puede abrir por las medidas sanitarias, en primaria también se debería hacer. Pero, bueno, si en estos momentos no hay posibilidad de espacio educativo, pues que puedan los que realmente lo necesitan, ¿no?, entrar tanto en secundaria como en primaria como en infantil.